Amaneciste conmigo Amaneciste conmigo La noche terminó Aquí me quedé contigo Sin importar la situación Es que sin ti no vivo Por tu amor Todo era perdido Aunque me critiquen Así soy feliz contigo Y por amarte tanto Invento tantas cosas por desarte Y crezco en más distancias Que te derreté Y muero en las noches Por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa Solo estaré contigo Solo estar contigo Y no me importa Yo no me importa Y no me importa No me importa Y no me importa antes de tenerte, y muero por las noches, por amarte. Y es un amor prohibido, y no me importa nada, solo estar contigo, pregúntale a mi amor, lo que le dijo, tanto como yo de mi casa, quiero sentirte en mi frío, sentirte en mi frío. Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su casa, a la casa del karaoke, donde están sus amigos de Edito Sin Límite. Tenemos una lista, una lista en blanco, que la queremos llenar esta noche, así que los invitamos para que sean, partícipe de esta lista de karaoke, con sus amigos de Edito Sin Límite. A continuación tenemos por ahí a Felicita, Felicita, a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!